De esa cosa que me picó ser maestro, tuve la oportunidad de estudiar medicina porque no soy de acá del norte, soy de Bucaramanga, tuve la oportunidad de estudiar medicina, pero ya llevaba esa picadura de la educación y dije no, me quedo en el norte, ya tengo el título de maestro superior y rechacé irme a estudiar medicina a Bucaramanga porque me gustó. Trabajé como formador de profesores, fui maestro de práctica docente nueve años en la normal de Pamplona, a mucho honor. Después me dio por la parte administrativa porque me gusta ser rector, me encanta, me siento feliz. Yo creo que es importante y me gusta hacer las cosas, me fui por la gerencia educativa, me hice mi especialización en la Universidad de Pamplona y todos los días, todos los días aprende uno cosas nuevas porque esto no termina, esto no termina en la universidad, no, uno aprende, es en la práctica. Estos estudiantes cada uno, cada día le enseñan a uno, uy, cómo administrar, cómo dirigirse a ellos, porque hoy en día la educación es totalmente opuesta a como yo me eduqué. Entonces hoy en día hay que entender mejor al estudiante. Trabajé como su vida, cómo insult feel familiar. Entonces hoy un día de manera que shaping Timbre Gemma,